Obtener una cosecha abundante es el sueño de todo agricultor al finalizar la temporada de siembra de maíz. Es por eso que el grupo Tecún, mediante una capacitación, expuso a los agricultores de San Francisco Menéndez en Aguachapán su semilla de calv 390 y 6018. Hablamos del 390, una de las características esenciales que tenemos de ese híbrido es que es tolerante a la mancha de asfalto. Eso lo hace diferente a los demás híbridos, su calidad de grano, su calidad de mazorca, por hablar del 390 también tenemos otro de los que estamos mostrando acá, es el 6018. Algo que lo hace diferente a todos los híbridos es que es tolerante a la came o al volcamiento por el sistema radicular que tiene y en calidad de grano, calidad de mazorca es similar al 390, son muy buenos, altos rendimientos. Los que ya utilizan este producto recomiendan sembrar esta semilla por el alto rendimiento. Es una mazorca pues bien especial y la semilla también va que es el 6018, lo hemos probado en varias ocasiones, que ya como unas tres veces lo hemos hecho en actividades y ha tenido un buen rendimiento. He tenido un rendimiento de 120, 130 quintales por manzana, entonces eso quiere decir que casi han dado por el doble cuando yo utilizaba otro tipo de semilla. En este encuentro los agricultores también conocieron un amplio portafolio de productos Bayer para el cuido de los cultivos, desde el tratador de semilla hasta los insecticidas y fungicidas. Tenemos el belt que es uno de los insecticidas novedosos de Bayer para el control de gusano. En el tratador de semilla tenemos el blindaje porque nosotros tenemos que asegurar nuestra semilla o nuestra producción desde el momento de la siembra para protegerlo para problemas de plaga de suelo y también problemas de follaje. Según Grupo Tecún, con este tipo de demostraciones se busca brindar asesoría técnica sobre el uso de sus productos y al mismo tiempo que los campesinos puedan presenciar los resultados. Para Caras Sucia Noticias, Miguel Castro.